Resumiendo Shorts ¿Sabes por qué tienes que sacar tu portátil en el aeropuerto? Porque estos dispositivos están hechos de un material que no permite que los rayos X pasen, haciendo más fácil ocultar objetos como armas. ¿Cuáles son los tres idiomas más hablados en todo el mundo? Inglés, español y chino. ¿Alguna vez has visto unas figuritas extrañas que se mueven en tus ojos? Es normal y son restos de tejidos, proteínas, glóbulos rojos que están por dentro del ojo y que al pasar la luz por la retina crean este tipo de sombras. Nunca te compres tu celular en Japón. Porque los celulares ahí no tienen silenciador al tomar una foto y sonarán siempre incluso estando en silencio. Esto porque los japoneses son muy mañosos con las faldas.